Doña Consuelo, buenos días. ¿Cómo no? Buenos días, buenos días equipo. Doña María Elena. Buen día, sigue el doña. María Elena. ¿Cómo yo te digo, Consuelo? Consuelo, así mismo. ¿No te molestas? ¿Tú prefieres que te diga doña Consuelo o yo? Lo estoy pensando. A Julio, Eury, equipo técnico, buenos días. Bueno, señores, y a todos ustedes. Déjenme decirles, yo voy a comenzar por la viruela del mundo. ¿Qué se llama? La viruela del mundo. Pues mire, vayámonos preparando, porque ya la OMS está evaluando, declarar emergencia mundial a la fuñía viruela del mundo. Ay, papá. Mira, van a acabar con, diga que nosotros vamos a tener que ir a un veterinario. En lugar de un doctor, un veterinario. ¿No nos van a dejar descansar? No nos van a dejar descansar. Estamos saliendo del COVID, ya nos están, por favor. Cayendo con la viruela. Es que se está propagando atención en Europa, principalmente. O sea, COVID, gripe de Kerensky y ahora viruela del mono. La del mono. ¿Lo entiendes? Ok. Y acuérdate de los murciélagos. También. Y el VIH. O sea, que te digo que vamos a tener todos que ir a un veterinario. No vayan los médicos, vayan los veterinarios. Ok, ok. Pero se lo estamos advirtiendo que está discutiendo la OMS declarar la emergencia mundial. Yo creo que la OMS tiene miedo que no le, que le pueda pasar lo que le pasó con el COVID. Que se tardó en declararlo como pandemia. Y fue muy criticada. Hasta decían que como había salido la enfermedad desde China, como que se puso, no quería perjudicar a la China. Se decían todas estas cosas con respecto al COVID. Yo creo que por eso está ahora mismo la OMS discutiendo si la declara, vuelvo y repito, una emergencia mundial. Ok. Dos señores, como yo le he dado seguimiento con ustedes para mantenerlos informados de acuerdo a lo que yo creo que debe ser interesante. La quinta, la quinta audiencia en la Cámara de Representantes en Estados Unidos que está analizando la situación de la toma, la invasión del Congreso. Esta de la quinta, esta audiencia quinta, ayer, se refirió fundamentalmente a funcionarios del Departamento de Justicia que fueron acosados y lo declararon por el expresidente Trump, oigan señores, en la gravedad de esto, acosados, maltratados, interpelados por el propio presidente Trump cuando todavía no había salido del poder y que quería que dijeran que había habido fraude electoral funcionarios del Departamento de Justicia. Estos funcionarios declararon esto ayer y la verdad es que yo creo que de alguna forma u otra se le está complicando la situación al expresidente Trump porque dicen que desde Watergate, el caso Watergate no se había visto desde el caso Watergate que desde la presidencia de la República, de la presidencia de la República de Estados Unidos se hiciera una intervención en las instituciones constitucionales. O sea, que esto no se había visto desde Watergate y por eso es que le está dando el Departamento de Justicia pudiese no solamente pedir el procesamiento de los Proud Boys que fueron los que se metieron en el Congreso sino del propio presidente Trump. Todo esto se está discutiendo, ayer fue terrible esta situación porque es que le están llevando los testimonios. Yo quisiera que el Ministerio Público Independiente ¡Chin, chin! Eso quiere decir, ¿cómo se dice eso? ¡Chin, chin! Comillas. El Ministerio Público Independiente ¡Chin, chin! Dominicano. Abra comillas. Abra comillas. Cierre comillas. Dominicano, el nuestro, el que tenemos analice lo que está sucediendo en esas audiencias del 6 de enero porque ahora que ellos están trayendo todo el material de prueba que tienen no lo filtraron, no buscaron periodistas preferidos, ni periodistas, ni periodistas y lo llevaron al tribunal. Lo llevaron a donde tenían que llevarlo para presentar las pruebas y de ahí, y de ahí, al Departamento de Justicia, y de ahí, nadie sabe si la cuestión sigue y hasta juzgan al propio presidente, expresidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quieren? El Departamento de Justicia, por lo menos. Entonces, aprendan cómo se hacen los debidos procesos. Ok, ok, no voy a seguir con eso, pero resulta interesante, resulta interesante lo que está sucediendo. Al lado de esta situación, hay una decisión de que, oígame esto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo, la Suprema Corte de los Estados Unidos, consagró ayer seis votos a tres, el derecho, el derecho a portar armas en público. Y eliminó, y eliminó, tumbó la ley que existe en el estado de Nueva York, una de las más restrictivas del país, sobre esto. Porque había que tener una serie de condiciones para tú portar armas y licencias en público. O sea, que tú te montes en el metro, armado. Que tú te montes en un taxi, armado. Que tú te metas en un restaurante, armado. Y que tú camines en la calle, armado. Sí, lo puedes hacer. Dice el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, eliminó ayer y consagró el derecho a llevar armas en público. Esto ha ocasionado un revuelo. Ahí está Nueva York peleando, la gobernadora de Nueva York, que ahorita Eric Adams dirá, el mayor, el alcalde de Nueva York también. Vamos a ver lo que sucede. Pero esto ha caído muy mal. Señores, con esta situación terrible que hay de inseguridad en Estados Unidos, que nosotros la vemos aquí también. Bien. Y entonces, ¿cómo se le ocurre ahora, ahora, al Tribunal, al Tribunal Supremo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, decir que consagra el derecho a portar armas en público y que eso esté en la Constitución de los Estados Unidos? Pues esas cosas están sucediendo y esto fue ayer. Y por otro lado, por fin el Senado hizo, perdón, Pedro, por fin el Senado hizo un proyecto de ley bipartidista sobre la violencia con armas de fuego, lo que marca un gran avance. Quitaron hasta el jefe de la policía de la población donde sucedió el hecho. Ya lo quitaron. Dice que no reaccionó bien. Lo cancelaron. Y ayer lograron representantes demócratas y representantes republicanos, 15 republicanos, hacer un proyecto de ley bipartidista. Que, oigan esto, no va a servir para nada. Ya se lo están diciendo. La ley bipartidista de comunidades más seguras está a punto de aprobarse en la Cámara el viernes hoy y ser firmada por el presidente Biden. Incluye las nuevas restricciones de armas más significativas desde mediados de la década del 90. Pero es que combina nuevas y modestas restricciones de armas de fuego y 15 mil millones en fondos para salud mental y seguridad escolar. No le están dando mucha credibilidad a esto que va lo más probable a ser aprobado. Señores, yo quisiera simplemente también decirles esta noticia extraordinariamente desastrosa. Ah, no sé que era buena. Yo también. Yo no se lo voy a espiar. Sí, espero que esto no... Y Leonel lo sabe. Y Leonel lo sabe. Sí, sí, sí. Señor, ustedes saben lo que... Oigan, María Elena, yo voy a apelar a María Elena, porque yo creo que esto nada más la vamos a entender. Las madres. No, 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 no. Oye esto, María Elena. No, pero eso no puede ser. Oigan esto, señores. Vamos a ver. Esto sale hoy. La prensa aquí. Cuatro de cinco niños no entenderá lo que lee. Pero están hablando de los urbanos. No, no, no. La escuela, la escuela. La escuela. Dominicana. La escuela de UNICEF. No, 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 es la escuela solamente dominicana. UNICEF señala. Ay, la... La región, ¿eh? Es preocupante. A producto de la pandemia. Se prevé que cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado en América Latina y el Caribe no alcancen el nivel mínimo de comprensión lectora. De acuerdo con un informe publicado ayer por el Banco Mundial y UNICEF con colaboración de la UNESCO. ¿Tú sabes lo que eso significa? Analfabetos funcionales. Esos son analfabetos funcionales. El término de analfabetos funcionales existe. Ya lo había declarado Estado de las Naciones Unidas a los analfabetos funcionales. Es cuando tú solamente dominas un idioma, por si ustedes no lo saben. ¿Cómo? Sí. Un analfabeto funcional estaba declarado. Antes era que tú no... Un analfabeto era no saber ni leer ni escribir. No saber ni leer ni escribir. No. Pues Naciones Unidas había actualizado el término y había declarado un analfabeto funcional, una persona que solamente dominara un idioma. Principalmente si es idioma, no es el idioma mundial, el inglés. El inglés. ¿Entienden? Entonces, por eso es que la educación está obligada a crear, a crear un alumno que hable el español y el inglés, el francés y el inglés. El chino, tú vas a China y todo el mundo habla inglés, dicho sea de paso. Sí, sí, sí. En China, Titirimundi habla inglés. Pero váyase a Haití, que le queda al lado. Un bachiller haitiano habla francés y habla inglés. Y ahora mismo... Y le están metiendo diaduro al español. No. Ellos ahora mismo hoy salen, Lenorelis, por cierto. Un bachiller de Haití. Un bachiller de Haití habla el creol... Sí, que es su lengua natal. Es su lengua. Su dialecto. El francés, el inglés. Y los maestros que nosotros contratábamos en la escuela privada eran haitianos cuando se daban las clases de... porque tenían más preparación que el dominicano, en ese sentido. Entonces... Dice Francisco Domínguez Brito. Sí. Que actualmente en República Dominicana los profesores de inglés no saben inglés, los profesores de francés no saben francés. Y están enseñando. Yo entiendo... Él dijo eso. Yo entiendo impresionada que está la maestra Consuelo de Pradil con esta información. Estoy impactada. Pero te voy a decir que a mí... O sea, no me sorprende. No me sorprende. Porque... No, señores. Pero ustedes no tienen que interactuar con profesionales de otras instituciones, ¿verdad? De otras empresas. Y usted le manda un mensaje por WhatsApp. Ay, ay. Con tres datos. ¿Qué es lo que? Y ellos te preguntan lo que le acabas de mandar. O sea, no tienen capacidad de... Profesionales. Profesionales. Pero es que estamos gastando cuatro mil millones en la educación. Y eso no ha servido para nada. O para muy poco. Porque se hicieron ni con las escuelas y qué sé yo qué. Y que entonces... Pero... Pero la calidad de la educación, la calidad de la educación, ¿eh? No es solamente la cuestión tecnológica que tiene que venir y que tiene que hacerse. Pero es la calidad de la profundización del pensamiento, de lo que tú entiendes cuando lees. Si tú no entiendes cuando lees algo y te dicen que cuatro de cada cinco niños en América Latina y el Caribe no entienden los de sexto curso, lo que leen son analfabetos funcionales. Entonces, señores, sinceramente, esto es grave. Y por último, Julio y compañeros, por favor, mire, nada más voy a decir esto. La CIP está preocupada. Doña Raquel dijo que no se puede poner a discutir cuestiones ahora de la libertad de expresión y de cambiar. Milagros Ortiz lo dijo también. El presidente nombró una comisión para actualizar todo esto. Y entonces, Melania Salvador, senadora, lo que usted presentó, espera que el PRM, la fuerza lo apoyó. Eso no es, no, no, jamás. La fuerza no apoyó eso. Jamás, pero usted sabe que Leónel Fernández ha sido un defensor de la libertad de expresión. ¿Quién fue que apoyó lo de Melania? ¿Pusieron a uno de las fuerzas del pueblo? ¿A nuestro amigo? A Ananfí. A Ananfí. ¿La presiden? En su condición de constitucionalidad y especialista. Lo de Melania Salvador. Él tiene que estar ahí. Obligatoriamente. Claro. Lo de Melania Salvador es un disparatazo. Pero eso no es de Melania Salvador, doña Consuelo. Es que eso no es Melania Salvador. ¿Y quién es eso? Eso no es un proyecto de Melania Salvador. Es un proyecto del PRM. Es el PRM. No, pero ¿cómo va a ser el PRM si la vicepresidenta se opone? Ay, doña Consuelo, pero... ¿Cómo va a ser el PRM si Milagro Ortiz dice aquí? Pero recordemos, con todo el respeto, que se opusieron. Pero recordemos que es un método, es una estrategia del PRM, mandar a los pequeños a hacer la bulla y ellos salen a apagar el fuego. Recordemos, un solo ejemplo le pongo. Ajá. Un solo ejemplo. Ajá. Cuando se habló de reforma constitucional. Ah, sí. Lo mismo. Todos de arriba dijeron que no, pero abajo estaban moviéndolo. No, pero abajo estaban cocinando. Fideicomiso. Fideicomiso. Privatización de Catalina. La ley de extinción de dominio. Ley de extinción de dominio. Por Dios. El mismo guión. Es un ejercicio de falsía permanente. Yo lo tenía anotado. Ahora la modificación de la 6132, la ley cibernante. Julio lo explicó magníficamente esta mañana. O sea, mira, la modificación de la constitución. Que sí, que no. Y que no, y que el cual. Pero en el fondo. Privatización Catalina. Fideicomiso. Se cayó. Se cayó. Pero era una intención. Lo que pasa es que inteligentemente lo pusieron a prueba a ver qué pensábamos los estúpidos. Ah, pues yo estoy como los niños de sexto curso. No entendí. No, porque en la estrategia política hay un poquito de cada cosa. Y hay diferentes formas de plantear la intención sin mostrar el refajo. Ah, sí. Se llama estrategia por eso. Por los pantaloncillos. En este caso el refajo fue porque fue Melania. Exacto. En medio fondo es el que vio Melania, entonces. Sienta que Melania tiene esa tradición porque es del sur profundo. En medio fondo. Bueno. Gracias. Gracias.